¿Qué es la alcaldesa? ¿A qué hablamos al oído? El presupuesto nacional que se ha dicho de paso, se está planteando, el presupuesto estaba en 390 y tantos billones de pesos y se está planteando un alza de 314 billones de pesos, perdón, 414 billones de pesos en el presupuesto general de la nación. En momentos en que se está discutiendo el tema de la reforma tributaria, lo cierto es que el domingo, ayer, en una reunión extraordinaria, los sectores de la carga ya anunciaron que están listos para irse al paro. En caso de que suban los precios del combustible como lo está anunciando el presidente Petro. Esto sí que sería la reunión de todos los males. Petro ni logra organizarse con el tema de energía, ni logra organizar el tema de seguridad, tampoco logra hablar de la paz total. ¿Qué ha logrado el presidente en este mes? El largo de gobierno. No ha logrado nada. Todo es un verdadero desgreño donde no sabemos para dónde vamos en ninguna de las carteras. De hecho, el anuncio más reciente y más pomposo que hay en el gobierno Petro es el restablecimiento del, dice él, reapertura de las zonas de frontera con Venezuela a partir del 26 de septiembre. Ese es el gran anuncio que están haciendo Colombia. Le preguntaron al ministro de Comercio qué opinaba de la deuda que tiene Venezuela con Colombia por venta de gas y dijo que no le correspondía al asunto, que él no se ocupaba de ese tema de la deuda entre Colombia y Venezuela, que se ocupaba de otros, pero que ese no. Que ya verían quién asumía eso y quién respondía por el asunto, pero que con aquel no le preguntaran ese tipo de cosas. Muy bien.